Me despierta la mañana, sobra espacio y tibio tu costado Aún respira mi nombre Me entristece la fragilidad De este instante cardinal En que contemplo tu ausencia Tan solo pensarte así Desafía mi manera de amarte Busco reencontrar tu ser Desprovisto de tu voz reinante Con ojos cerrados Puedo recordar la luz de tu mirar Satisfecha de andar Tomados de la mano Sonriendo de costado Hoy defenderé A este amar tan esencial Que debe recuperar A su trazo más liviano Y a su imperceptible y claro reflejar De libertad Carente del apuro de alcanzar Felicidad Felicidad Lluvia, lunas, risas y calor Se diluyen al clamor De la urgencia del deseo Ya no es apreciable el encontrar Compañía en estos brazos Que recibieron tu llanto Yo sigo esperando aquí Que regrese la intención De completarme Quiero proteger mi amor Que se acerca y sabe descubrirse frágil Con ojos cerrados Puedo recordar la luz De tu mirar Satisfecha de andar Tomados de la mano Sonriendo de costado Hoy defenderé A este amar tan esencial Que debe recuperar A su trazo más liviano Y a su imperceptible y claro reflejar De libertad Carente del apuro Carente del apuro De alcanzar De tu mirar Satisfecha de andar Tomados de la mano Sonriendo de costado Hoy defenderé A este amar tan esencial Que debe recuperar A su trazo más liviano Y a su imperceptible y claro reflejar De libertad Carente del apuro De alcanzar Felicidad Lee No 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 Inc planets